La Iguana.tv Ucrania porque evidentemente sabemos muy bien la estrategia que hizo Estados Unidos a partir de 1997 de respetar los acuerdos de no avanzar una pulgada celeste y en cambio ellos tenían pensado utilizar Ucrania de hecho el primero de marzo del año pasado iba a haber la ofensiva contra el Donbass y lo que hizo Puti fue adelantársele y hacer una estrategia que ellos no esperaban. Y Puti cuando actúa así, ¿por qué actúa así? ¿Y por qué actúa en esta ventana de tiempo? Por llamarlo así. Porque él está consciente que con la mitología esa de la energía verde, la energía alternativa etcétera, como una solución de corto o mediano plazo se había hecho una desinversión muy fuerte en la energía convencional en particular en los del carburo y eso iba a generar y eso es uno de los factores de fuerza que mantiene los ingresos de Rusia altos, porque con todos los descuentos que tienen que practicar los precios son tan altos que concluyen el bloqueo de Europa ellos a través de China, India, etcétera entonces se ha generado un nicho donde incluso Exxon Chevron las grandes transnacionales petroleras estadounidenses han cedido todas las han vendido todos los activos todas las inversiones de ellos en África, en Medio Oriente, etcétera increíble han concentrado todo en este hemisferio desde Canadá hasta la Patagonia entonces ha cambiado totalmente el contexto Venezuela era uno más con todo el que tenemos la más grande reserva del mundo era uno más ahora no somos uno más para Estados Unidos no somos uno más porque para parar a China en África es toda una guerra prácticamente exceptuando el sur de África casi toda África son grupos terroristas, etcétera ISIS Boko Haram que son propiciados por los mismos Occidente por Francia, etcétera para parar a China entonces África tiene mucho potencial petrolero y hidrocarburos pero no lo puede es una situación de mucha inseguridad ok Medio Oriente se está volcando hacia China y hacia Asia la iniciativa de Israel y ahora la visita de Blinken al Medio Oriente es porque tratan de generar tensiones con Irán para justificar entonces desde el punto de vista militar que ahora los estadistas tengan que replegarse y la petromonarquía es una cosa que no van a aceptar entonces ya las grandes corporaciones petroleras que no creen en cuentos y que tienen estudios muy precisos a veces más claros que los mismos gobiernos ya decidieron que tienen que retirarse en la isla América en el continente América eso te da una idea de la importancia que va a adquirir Venezuela en ese momento entonces es que se abre toda una cantidad de oportunidades porque prácticamente a mediano plazo van a necesitar más Estados Unidos Venezuela que Venezuela Estados Unidos no porque Venezuela tiene crudo pesado pero eso es nuestra fuerza porque Estados Unidos tiene con el fracking básicamente crudo liviano entonces ¿qué hace que tú sea crudo liviano? tú haces productos blancos lo que llaman gasolina jet fuel etc combustible de avión etc pero todo lo que es diésel lubricantes asfaltos y una cantidad de rubro necesario además de la petroquímica depende de la mezcla entre el crudo pesado y liviano por eso nosotros mandamos un merengue 16 que es un crudo pesado a mediano por decirlo así que a su vez producto una mezcla entre un crudo pesado nuestro y el mes a 30 pero a su vez este crudo en merengue 16 es óptimo para la dieta la refinería de la costa del golfo que lo mezclan con su crudo liviano etc cuando ellos no tienen crudo liviano se le pone la cosa complicada los costos de la refinería se disparan no pueden utilizar el abanico completo la arena bituminosa de Canadá tiene problemas ambientales muy fuertes las comunidades están bloqueando en Estados Unidos hay muchas comunidades que están frenando el desarrollo del fracking ya la gente sabe cuando Chevron no afloja a Venezuela con todo y que Trump lo presionaba para que el bloqueo total no aflojaron a Venezuela no es o sea sabían muy bien a lo que estaban aportando aquí se está hablando de inclusive volver a superar en un plazo de 5 a 10 años los 3 millones 200 los 3 millones 300 que fue el tope que Venezuela logró hace muchos años se está hablando de un proceso de inversiones muy importante este país va a tener un fenómeno atípico de que mientras que haya crisis en el mundo porque va a haber una crisis que va a durar varios años por esta coyuntura nosotros vamos a tener vamos a pasar de la vaca flaca a la vaca gorda en un plazo relativamente rápido lo que tenemos que prepararnos a la vaca gorda porque tenemos que entonces evitar caer en los errores del pasado en el rentismo en las desigualdades sociales en todos los problemas que han causado todos los fenómenos que hemos vivido en Venezuela laiguana.tv la verdad hecha tendencia la vaca gorda la vaca gorda